Villamil, levanta Villamil ante la marca de Bustos, chocan entre ambos, persiste Villamil, se mete ahora a Cuellar, pone el cuerpo Jucino, aguanta Jucino, se engancha con el jugador de Blooming. No vi falta yo, a no ser que en algún giro lo haya impactado. Estamos observando en buena posición la jugada Dilio Rodríguez, ahí si hay un pisotón, ahí la pelota sigue en juego, hay un pisotón después, después de la lucha de ese forcejeo, ahí viene el pisotón, cuidado con eso. Y la pelota seguía en el terreno de juego por si acaso. No es que el balón había dejado la cancha. De Adrián Jucino, posibilidad de penal a favor de Blooming. ¿Están revisando la jugada del medio o la del área? No, tiene que ser esta, sí, es esta. Ahí gana bien la posición Jucino, pero luego, ya cuando Cuellar no tenía ninguna chance de llegar a la pelota, pues Jucino pisa a Cuellar, y el balón seguía en el campo de juego. Innecesariamente es el pisotón de Jucino. Tenemos saque de meta. Saque de meta. Ernesto. Katia, contigo. Tigo Sport.